y tiempos de atención al usuario por demanda de espacio y servicio, la Secretaría de Movilidad de Itagüí estrena su nueva sede con un espacio de 500 metros cuadrados ubicada en el sector de Capricentro, ubicado en la calle 72, número 4432, Autopista Sur. Esta nueva sede atenderá en jornada continua de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., los viernes hasta las 5 p.m. y los sábados hasta las 12 del mediodía. La Administración Municipal, junto con la Secretaría de Movilidad, ha dispuesto una nueva sede en el sector de Capricentro, la cual va a permitir que todos los trámites que se hacen en la unidad principal también se puedan realizar en esta sede, con la finalidad de descongestionar y brindarle un mejor servicio a toda la comunidad residente del municipio y del área metropolitana. En esta nueva sede, cualquier trámite se puede realizar desde una licencia de conducción, desde un traspaso, desde un acuerdo de pago o pagar una inflación de tránsito. Más adelante vamos a tener también lo que es contravenciones para que sea también atendido en esa nueva sede. Este punto de atención está dotado con 14 taquillas para la atención de trámites de todos los registros municipales de tránsito, automotor, conductores, infractores y transporte público. Además cuenta con dos taquillas de banco para el recaudo, con atención en jornada continua. Estoy acabando de conocer la nueva sede del tránsito de Itaúi y de igual manera pues me ha parecido una locación nueva, excelente, muy buenas condiciones y de paso invitar a mis compañeros a que la conozcamos y aprovechemos los nuevos servicios que nos están prestando. Algunos de los trámites que se podrán realizar allí son matrículas iniciales, traspasos, licencias de conducción, liquidación de comparendos de todo tipo, celebrar acuerdos de pago por infracciones de tránsito o de tasas municipales, liquidación de cuotas por acuerdos de pago, liquidación de impuestos departamentales, liquidación de comparendos del sistema CIMIT, pago de tasas municipales como sistematización, señalización y facturación y recaudo de todas las liquidaciones mencionadas. Los trámites que requieren resoluciones o notificaciones por parte de la Secretaría de Movilidad, como algunos de transporte público, se seguirán atendiendo en la sede principal. Para más información, tiene a su disposición la línea telefónica 376-5366. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió!